No sé si ir hacia adelante o tal vez, girar este volante otra vez, sin miedo a la locura. El viernes 10 de octubre en el Club Cultural Matienzo, ahí en Pringles y Córdoba, a las 21.30, a Tania de Cajú, vamos a estar presentando nuestro segundo disco que se llama Pequeñas Resistencias, con varios invitados y la participación especial de Luna Monty, que va a estar ahí compartiendo una de estas músicas nuevas de este segundo disco. El disco se llama Pequeñas Resistencias y hace alusión a una canción que lleva el mismo título, que nace con esa plantita que aparece, que brota entre el asfalto, entre alguna grieta, entre los techos, como que de golpe aparece por ahí, y desde ese lugar, desde esa aparente debilidad, crece, crece, crece y puede llegar a tapar esa ciudad. Entonces, desde esa pequeña resistencia como una forma de resistir, pero para adelante, para crecer, sí, a la vida, no una resistencia de opresión, sino todo lo contrario. Y es ese concepto que desarrollamos en todo el disco. La búsqueda en principio es la canción, entonces, si la canción en algún momento tiene forma, o se parece a una chacarera, o a una murga, o al rock, que es también la música que nos atraviesa a nosotros generacionalmente, obviamente, la vamos llevando por donde nos pide también. Cada uno de nosotros también tocó en diferentes formaciones, estudió diferentes músicas, lo cual nutre a la propuesta del grupo. Entonces, no tenemos ninguna limitación o prejuicio a la hora de arreglar o de componer. Cuando se arma castaña, se arma con esa intención de que cada uno se buscó los instrumentos de amigos que tocaban determinada cosa en aquel momento. Y después, por ejemplo, en lo personal, que yo soy el percusionista, muchas veces se ha ido armando el set, y el set que yo utilizo actualmente, en función de las canciones. Vemos que hay mucha gente que está haciendo sus discos, que está tocando. Eso es una impronta un poco también de esta generación, de grabar, de salir a tocar, de mostrarse, de no cerrarse. Me parece que eso abre un montón de puertas a nosotros mismos y a mucha gente que está al lado, o que está atrás, o que está en otro lugar, que se anime a tocar esas músicas. Hace también este nuevo disco que se conozca el disco anterior. Entonces, todo esto es castañas. Es lo que somos y lo que vamos siendo. Y bueno, siguiendo con este barco que partió y ya no sabe a dónde vamos, pero seguimos manejando el timón a este lugar que queremos que nos gusta. En algún recoveco prende su luz la eternidad.